Te di mi amor cuando yo quería que fuera mi mujer Y tú de mí nunca quisiste saber Sentí vergüenza y yo comprendí que era imposible seguir Por eso ahora ya no sé qué haría por ti Perdóname, tú tuviste la culpa Aunque no niego que tú a mí me gustas Pero no es fácil volver a quererte Si de tu amor queda poco en mi mente Llegué otra vez Tu bachatú Te di mi amor y no lo que hiciste Ahora qué pudo hacer Si ya no sé si todavía yo te amaré Te di mi amor en aquellos tiempos que morí por ti Ahora no puedo, voy a pensarlo otra vez Porque ese amor que yo por ti sentía Era un amor como madre María No lo quisiste ni hablaste mentira Ahora no sé si por ti volvería Te di mi amor cuando yo quería que fuera mi mujer Y tú de mí nunca quisiste saber Sentí vergüenza y yo comprendí que era imposible seguir Por eso ahora ya no sé qué haría por ti Perdóname, tú tuviste la culpa Aunque no niego que tú a mí me gustas Pero no es fácil volver a quererte Si de tu amor queda poco en mi mente Ahora tú quieres que yo te dé mi amor otra vez Ahora tú quieres que yo te dé mi amor otra vez Perdóname el corazón Pero ahora yo no sé Perdóname el corazón Pero ahora yo no sé Perdóname el corazón Pero ahora yo no sé Perdóname el corazón Perdóname el corazón Pero ahora yo no sé Perdóname el corazón Oye, mira Ay, perdona que te confundí No, no, yo soy barro Más bueno Más bueno Aquella vez fuiste tan difícil Y con mi pobre corazón Y le pensaste lo que sé Que yo por ti